Y ahora en nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida a la ingeniera María Bernarda Barreiro. Ella es administradora de empresas y gerente comercial de Crocs Ecuador. Buenos días, ingeniera, bienvenida. Hola, Yoconda. Buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Ingeniera, hay muchas expectativas a nivel nacional, principalmente en la ciudadanía, para que la economía de todos mejore. Pero principalmente, en este caso usted, como vocera de Crocs Ecuador, saber cuál será el papel, en este caso de las empresas, para la reactivación económica del país. Bueno, Yoconda, en realidad creo que las empresas somos siempre comprometidas con el país. Crocs es parte de este compromiso empresarial, yo personalmente igual. Nosotros confiamos mucho en el país, confiamos mucho en los ecuatorianos, y tenemos un plan de crecimiento que lo hemos venido desarrollando desde hace muchos años ya, y el cual no hemos parado a pesar de todas las circunstancias difíciles que hemos pasado, especialmente estos dos últimos años con el tema COVID, y bueno, las diferentes situaciones que se presentan en el país y en el mundo en general. Entonces, nuestro compromiso es el de siempre seguir, el de seguir invirtiendo. El año 2022 nosotros abrimos tres locales nuevos, empezamos con un plan de remodelaciones, y ahora en este 2023 la idea es seguir creciendo a través de distribuidores a nivel nacional, y de seguir con un plan muy agresivo de remodelación en nuestras 18 tiendas. Justamente eso, ingeniera, ¿cuáles son las estrategias en este caso que tanto empresas como negocios deberían en este caso adoptar a sus negocios o empresas, cuando venimos de dos años prácticamente convulsionados a nivel social y principalmente con la pandemia? Las estrategias que hemos tomado nosotros es tratar de ser lo más eficientes posibles, de evitar costos innecesarios, siempre estamos tratando de mejorar también nuestra atención al cliente, abrimos nuestra página web, eso fue un punto muy importante porque tenemos entregas a nivel nacional y con las limitaciones que hemos tenido, la venta por internet ha sido también un puntal importante en esta crisis, y la estrategia es seguir creciendo, un poco mi pensamiento personal es el hacer caso omiso a lo negativo y seguir directo hacia lo positivo, confiando siempre en esto. Entonces nuestra estrategia es seguir invirtiendo, seguir creciendo y confiar en que las cosas sí van a mejorar en nuestro país. ¿Quieres afianzarse a través de créditos o préstamos? ¿Son válidos también? Sí, nosotros sacamos créditos para nuestras remodelaciones, para las ampliaciones, para nuevos locales, eso es parte importante del desarrollo y son temas necesarios para el crecimiento. En el caso de Crocs en específico, a la empresa que usted representa, es importante también afianzarse en las redes sociales. ¿Cómo se manejan las campañas en este caso en lo que respecta a promociones? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos con promociones de liquidación que se suelen tener después de la época navideña, en enero y previo a que nos lleguen las nuevas colecciones. Estamos con descuentos muy buenos en por lo menos un 70 o 80% de la mercadería de nuestros productos, y todo lo comunicamos a través de nuestras redes, de Facebook, de Instagram y de nuestra página e-commerce. Es fundamental ahora el tener el contacto, no solo para poder publicitar los productos, sino para tener un contacto directo de atención al cliente, escuchar al consumidor, y eso ayuda muchísimo a conocer a nuestros consumidores y poder llegarles de una mejor manera con el producto y el servicio que necesitan. ¿Cómo llegar en este caso a un consumidor cuando a inicios de año los expertos en economía les dicen de que tratar de reducir gastos principalmente? Y ustedes a la vez, por otro lado, a través de redes sociales, por ejemplo, y sus tiendas, más bien promocionan de que vayan a consumirles. En realidad las liquidaciones de enero pienso que se han creado por eso justamente, ¿no? Porque salimos todos muy gastados de la época navideña, entonces en enero estamos todos pensando en el ahorro. El tema de comprar un zapato, por ejemplo, y un zapato Crocs como el que nosotros comercializamos, se vuelve un tema muchísimas veces de una necesidad. Entonces, ante una necesidad o un regalo que quieras comprar por un cumpleaños, algo de Navidad que se te quedó pendiente, enero es muy buen mes para aprovechar justamente las liquidaciones. Entonces, es una oportunidad y en general en el mundo entero, enero no deja de ser un buen mes de ventas justamente por las liquidaciones. Entonces, es un buen momento para comprar. Desde su punto de vista, ¿hay proyecciones positivas para el país en lo que respecta a la reactivación económica? Está estabilizando, pienso que estamos con arreglos macroeconómicos que nos van a dar tranquilidad a un ojalá mediano plazo. Yo soy una persona muy, muy positiva. No creo que va a ser un año fácil en el mundo. Las predicciones de crecimiento en el mundo son muy pequeñas, en Latinoamérica igual, pero yo estoy optimista del Ecuador. Agradecemos a la ingeniera Bernarda Barreiro, administradora de empresas y gerente de Crocs Ecuador. Muchas gracias, Yoconda, por su tiempo.